¡Hola amiguitos! El día de hoy hablaremos sobre los cuerpos geométricos. ¿Pero qué es un cuerpo geométrico? Son figuras geométricas que tienen un lugar en el espacio y poseen tres dimensiones, alto, ancho y largo. ¿Conocen alguno? Sí, recuerdo que el otro día fui a las pirámides y mi mamá me dijo que tenían la forma de un cuerpo geométrico. ¡Correcto! Hay muchos cuerpos geométricos como la pirámide, el cubo, la esfera, el cono y el prisma. Es importante saber que existen diferentes tipos de prismas, por ejemplo el prisma triangular que tiene como bases triángulos. El prisma cuadrangular que sus bases son cuadrados. El prisma pentagonal del cual sus bases son pentágonos. Y el prisma hexagonal, del cual sus bases son hexágonos. Existen dos tipos de cuerpos geométricos, unos son los poliedros y otros los cuerpos redondos. Los poliedros son cuerpos geométricos que tienen todas sus caras planas. Y se dividen en polígonos regulares y polígonos irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales. Como el cubo, que está compuesto por seis caras que son cuadrados iguales. Y los polígonos irregulares son aquellos cuyas caras son polígonos que no son todos iguales. ¿Conocen alguno? Sí, la pirámide, pues el triángulo de su base es distinto a los demás. ¿Y cuáles son los cuerpos redondos? Son aquellos que tienen por lo menos una de sus caras curvadas. ¡Claro! Como la esfera. Sí, pero hay otros como el cilindro y el cono que su base es curviada. Ahora veamos, ¿a qué cuerpo geométrico se parece esta caja de regalos? A un prisma rectangular. ¡Muy bien! ¿Y esta pelota de fútbol? A una esfera. ¡Correcto! ¡Lo han hecho muy bien! Y recuerda, en Instituto Canadiense, ¡aprendemos jugando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!